i no sé qué creen que se nos viene otro vídeo que con del charly donde creen que estamos razas damos lejos ese es el volcán las tres vírgenes mentadas así se llama el volcán las tres vírgenes ya para llegar a santa rosalía que va a ser otro vídeo santa rosalía el pasó ni hasta que lleguemos a molestia de santa rosalía molestia otro vídeo si quieren ver que hay de santa ríos salía a molestia se quiera este vídeo rosa vamos a darle con tokyo con la idea ya saben quiero irme no sé si me voy a quedar en molestia rosa la camioneta se viene portando muy bien no se ha calentado no se ha calentado viene portándose muy bien hasta agua verde de una vez hasta la tal vez te llevo mercadito como mandado el loretto y ya me voy y me meto para 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 aguaverde piensas estar una semana 10 días hay una semana 7 y va con el vídeo en un rato acaba de atravesar un caballo raza no lo alcance a grabar pero el carro de atrás está bien con las cautetas yo también porque allá miro muchas patrullas caballo negro con blancos más negro que blanco me voy a mirar muchas patrullas me voy a mirar muchas patrullas me voy a mirar qué pasa me voy a mirar que es un carro para abajo un accidente tempranero no se ojalá que no haya último petales que sea puro material porque que es un acatado es un operativo operativo a revivir a ese mismo con el viento guache nomas no se si esto es la cuesta del infierno pero no es esta pero no, no es esta, está más para allá creo o es esta, pues son dos partes donde está así bien inclinado como la rumorosa, antes de llegar a San Ignacio yo le puse el mar de plástico porque en una parte, mire una película y hay de puro plástico, una parte le puse así pero para no decirle como se llama originalmente aquí vamos para abajo, no hay bronca pero de venida por aquella cosa que está allá todo allá está verde, allá como que hay sembradío allá está lo que yo les digo que es de plástico, es como un sembradío y son puros, es de plástico todo, un invernadero sería un invernadero arre y bye es la otra cuesta que les decía de aquí para allá pues no hay bronca de allá para acá está súper, 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 súper empinada la neta que trae buenos frenos aquí súper, súper, súper empinada, no se puede apreciar en el video ya saben que no se aprecian los videos las subidas y las bajadas o sea que tanta dimensión tenga pero la neta súper, súper atrás nos encontramos por retén de la Guardia Nacional aquí siempre me ha dado y esta sí es la cuesta del infierno que le dicen la mercada cuesta del infierno está muy empinado esto ya bajamos y allá al fondo se alcanza a ver poco el mar te regala aquel de la mina de la mina del voleo por eso está San Ignacio Santa Rosalía, perdón tiene trabajo casi la mayoría de la gente de hecho de Muleje y de acá de San Ignacio también trabaja mucha gente en el voleo duro frenarle, nada de acelerarle le suelto, le freno le suelto, le freno está bien empinada ya traigo unos frenos de hecho igual fue unos quemados ya a la gata quemada los trailers y uno, allá va el trailer aquel ese va a ser el del horror porque va jalando algo el vato va de alguna tralita una frutería o algo así porque uno que es puro tomate un sembradío de por acá ya mero se acaba ya mire el Terregal al fondo es la mina del voleo va a rebanzar va a rebanzar y ya se acabó que seguía la bajada grande ya regresa Santa Rosalía bueno el mar todavía Santa Rosalía no pero para que guachen ya como se ve que vamos a llegar la carretera está en el tiempo mucho a cautecho un poco calmado luego vengo bien cuidado las patrullas que pasamos hace rato vienen allá atrás arriba mira el voleo raza mira el voleo acá está la mina esto sería la mina la neta no se que saquen no he averiguado bien pero todos esos carros trazan aquí un saludo para el río un saludo para el río que trabaja aquí que lo conoce que el muleje y si tengo su numero y todo pero no me ha llegado pues esta es la mina Rosalía Santa Rosalía de la mina el mar de cortez bienvenido a Santa Rosalía aquí ya es el pueblo Rosalía es como para montañas para acá le vamos a dar una vuelta para el centro que no viene el morojón porque está bien que no esté el morojón pero voy a parar por allá bajo un árbol arreglarlo de la hielera y a tomar un breakcillo para seguir el camino a ver si nos vamos hasta la huelga de hoy no sé depende como me siento ahí muleje la hora que sea y como me vaya como traemos la cama antes de noche dormimos ese no es problema lo caro que son los hoteles la comida no es cara o sea está normal como en Mexicali más barata la neta pero los hoteles si son los que te sacan los ojos no bajan de 100 dólares 70 80 dólares la neta es lo que queda de la antigua mina creo es lo que queda aquí estaba y aquí cargaban en los barcos con sabor hasta allá era más bien como donde procesaban para cargar en los barcos esta es ya cuando vengamos si quieren entrar hay partes donde se puede entrar no sé para qué pero se puede entrar ahí y acá al mar y vamos a agarrar para la derecha para entrar a lo que sería el centro del pueblo un poquito adelante no sé qué es esa agua pero la están tirando ellos no sé si es ahí tiene Santa Rosalina centro digamos para dar pal downtown dicen que el pan de aquí está bien bueno y pues hay mucha palmera que hay pan de dátil bien bueno ahí está esa que era para ver ahí están las letras ay 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 sale el cable del celular este sería el centro a ver si vamos a parar por ahí para dar una caminadilla visitar los los puestos los puestos aquí me gusta comer marisco raza de la neta pero andamos en ayuno son las 12 si pasaran de las 3 si ayunábamos puede ser una montaña que ayer por aquí hay que bajarle la barba es una calle para allá y una calle para acá y se acabó el pueblo se acabó el centro pero guachen la arquitectura francesa, española la arquitectura no es típica mexicana y hay muchos restaurantes tacos de birria pizza tienda de ropa hay muchas cosas pero la arquitectura no es francesa no es algo así era lo de la ah ahí está la iglesia miren Rosa la iglesia que dicen la armaron aquí la trajeron de el mismo que hizo la de la torre Eiffel hizo la la iglesia esta la armaron aquí es como de pedazo de pedazo de lámina no sé a ver si ahorita me da la chance de pararme por ahí y venir a grabar pues así es el centro de aquí vimos aquí tan lento el tráfico es tan larga la calle yo no me acordaba que estuviera tan larga ya deje de grabar una parte y sigo grabando y voy a pedir farmacia mucha gente sentada afuera esa gente luego que venga quiero irme esta voy a ver la meta ya cuando venga de allá recibo un repaso por acá seguimos con el video estamos para atrás de salida y se me hace que por aquí están los marisquitos que me gustan fíjense que exactamente igual está donde es si hay una tienda de ropa de enfrente si aquí es ahí me gustan los marisquitos luego vamos a llegar pues andamos en ayuno la arquitectura es como me llama la atención que no no se parece a otro pueblo viejo de Mexicali de México si era ahí si era ahí si era ahí vamos a parar por ahí parar parar por ahí para que para tirarle el agua a la guilera y ponerle un plástico en algo porque viene goteando raza ya traigo toda la alfombra mojada unas camisetas que traía de abajo que no alcanzo a echar a la caja también se me mojaron pues es agua iría el chile no es mierda es agua el agua se seca ya no pasa nada pero para que no se siga tirando pues y se guarde bien lo helado en la guilera problemas que hay problemas que vamos resolviendo que los viajeros nos dicen los viajeros nos dicen algo un consejo no comer mucho cuando anda uno viajando la neta raza está bien yo no como mucho como lo menos posible para no ir tanto al baño raza no está fácil andar acá en el en las peripecias yendo al baño cuando estás gordito pues menos así es que trato de no comer exagerado atascar menos no lo normalito lo que es y cuando te llenaste para de contar para de contar y sería todo no se anda calentina pues ya le subió la temperatura a esta cosa no tanto pero si pues la mitad normal pero bueno a ver como nos va bueno ahí están las letras en el santa rosa y nos vamos ya del pueblo raza arriba suscríbase al canal canico suscríbase al canal me hacen un parote ayuden al charly a subir de nivel pienso regresar con buenos suscriptores vamos se viene apagando el teléfono pero lo caliente ya es de salida aquí San Ignacio no saben cualquier cosa les ha visto bye ya se acabó el pueblo de Santa Rosalía esto ya serán las afueras hoteles si quería buscar un letrago que decía ya pasaste de Santa Rosalía pero no lo encontré ya ya nos vamos quería ver un puente que está aquí también grabado y nos digo perdón voy a parar ya por ahí para tirar el agua agarrar las ollitas y seguir el viaje tirar el agua ahorita que pasamos el puente este que les digo este vato se apurre no 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 saludo saludo ahí viene el ángel Karina se llama amigo Karina Karina que? Karina Sabriano Karina Sabriano estamos pasando por Muleje los traigo desde Santa Rosalía unos kilómetros allá atrás pero les vamos a tratar de dar el mayor ride posible que me quería quedar ahora aquí en el burro pero nos vamos a ir hasta el agua verde de regreso llegaremos al burro vamos a pasar a saludarnos más a saludarnos más no me gusta manejar de noche pues mucho animal en la carretera vaca burros me salieron un montón de burros ayer ya prohíben que los maten y tan buena que es la machaca de burro no ya se cuando me dijeron ese burro está re bueno ya compre la heroica Muleje de Raza la heroica Muleje de Paseo Rosal como que no queremos contestar porque te estoy contestando vale 25.50 litros Raza 25.50 estamos en donde es el del ceviche que llegó el chalet cine pero allá se pone otro que no está ahorita que es famosísimo el del ceviche de ahí arriba y vamos a echar gasolina aquí andamos rayeteando ya saben Santis Pagras a la primer playa de Muleje bueno hay varias Santis pero esta es la que está más pegada a la carretera esta es la que está más pegada a la carretera pero ahorita por la fecha va a estar medio solona puro americano habemos puro gringo habemos ahorita pero si hay gente y de ahí mi playa el burro siguen otras que bonito que bonito con la visita ya un poco rehidratados seguimos con los videos de Charly llegamos al burro raza llegamos al burro el burro porque se llama el burro dicen que antes había un burro pero dicen que no que nomás se llama porque era bien burro el guato de aquí allá está el letrero saludamos y nos vamos porque ya saben que venimos de Reiteros ahora del letrero del cometo depuración no grabé esa playa cuando venía bajando ya llegamos a Loreto ya llegamos a Loreto ya llegamos a Loreto por el raite y venimos manejando medio suelto Loreto vamos a seguirnos hasta Agua Verde ya mogotas descansamos y nos vamos bienvenidos a Loreto un pueblito pequeño chiquitillo con una iglesia grande nomás un ratito en el mirador ese de Loreto en el mirador de Loreto vamos a la gente que traemos de frente las letras ya puede ser una calca allá está la ven voy a poner otra acá ahorita la pongo esperenme por aquí anduvo el Charlie por aquí anduvo el Charlie de Mexicali para el baño el ángel están haciendo el baño va a hacer pipí algo ¿no? o se quería aventar caminando ¿sab感じo? nos vamos raza